Tú eres mi fuerza, Elohim Tú eres mi apoyo, Adonai Tú eres mi gozo y mi paz Tú eres mi amor Chabá, chalón, hermanos Qué bendición y qué gusto estar un día más reunidos En un día de reposo, en un día de Shabbat En un día hecho y creado por el Todopoderoso exclusivamente Para que nos gocemos en Él, para que busquemos de su rostro Para que tengamos un tiempo de intimidad con nuestro Creador Qué gusto el poder ahora estar transmitiendo los días Shabbat Le damos la bienvenida a los hermanos que pacientemente ya se conectaron desde hace rato Mi hermano Noé Adán de la Cruz Rosas Siempre muy puntualmente, siempre ahí el primero en fila Lo que es Él y Rafa Cortés, Rafael Cortés También saludos a Rosy Qué bendición Rosy A Angelina Y a los hermanos que se vayan conectando Pues el Eterno les bendiga y les guarde Que tengan un hermoso día de reposo Y pues hay que gozarnos en este día Qué les parece si vamos a comenzar este tiempo Vamos comenzando con una oración Delante de nuestro Abba Kadosh Acompáñenme en oración Padre nuestro que estás en los cielos Gracias te damos Abba Kadosh por este hermoso día que has creado Señor gracias porque has permitido Señor que amanezcamos un hermoso día más Gracias Señor porque has permitido que lleguemos a este el día más esperado de la semana Padre para nosotros el día de Shabbat, el día de reposo El día Padre en el cual podemos disfrutar de este tiempo Señor Poder tener un tiempo de calidad contigo Padre Gracias porque desde que creaste Adán Desde que creaste, hiciste toda la creación Creaste el hombre e inmediatamente el día siguiente El día siguiente de que creaste el hombre Creaste este día Padre Para poder tener un tiempo como hijos tuyos que somos Abba Gracias te damos en el nombre de Yeshua Padre yo te pido de todo corazón Señor Que la palabra que hemos de leer y de estudiar el día de hoy Sea por medio de la inspiración de tu Rúa Señor Tu palabra es inspirada por el Eterno Pero lo que quiero decir Señor es que toda palabra que salga de mi boca Señor sea basada Señor en tu palabra Y que tú puedas confirmar por medio de tu espíritu en el corazón Y en la mente de mis hermanos cada una de estas palabras Hago énfasis Señor en la mente Porque esa es una de las partes principales que vamos a ver en el estudio de hoy Señor Sobre la letra Resh Sobre la letra Señor que es cabeza Que significa cabeza Y Padre es en nuestras cabezas Señor Donde cada día Señor tenemos esa batalla, esa lucha Padre Que nuestro espíritu Señor está luchando con los deseos que comienzan muchas veces de la mente Ideas que salen en nuestra mente, que tenemos en nuestra mente, se presentan en nuestra mente Y estamos en esta lucha Señor porque nuestro espíritu desea de todo corazón Padre Hacer tu voluntad Señor Y muchas veces se revela como decía Pablo Contra los deseos de nuestra mente Y contra las ideas de nuestra mente Padre danos Y pon en nosotros un espíritu de sabiduría para saber actuar Para saber hablar, para saber callar Para saber decir y hacer conforme a tu voluntad En el nombre precioso Y por los méritos de Yeshua Amén Amén Bien hermanos pues ahora si vamos a comenzar Le damos la bienvenida también a Por ahí mi hija Ana Karen A Ventura Bobadilla A Laura Berinstein Que bendición Poderlas ver por aquí Blanca Arias Shalom Querida Blanquita Arias Que bendición poderte también ver por aquí Por ahí este vi un Una foto Que salías tú con un Un bebecito Creo que ya Ya nació el bebé Pues que bendición Es un gozo Cuando El pueblo del eterno Va creciendo Este Y hay que crecer no solo en número No solo en estatura Sino En las obras que hacemos para el reino de los cielos Que bendición Una Familia muy amada Blanca Arias Este Bendiciones Saludos a Noé Y a tus niños Hermanos Pues muy bien Este vamos a A comenzar el estudio del día de hoy Con el favor de Abba Es la letra ya Número Veinte Veinte del alefato hebreo Veinte de veintidós Se podría decir que ya estamos en la recta final De este alefato hebreo Con el favor de Abba Dentro de una semana Es decir el próximo Shabbat Ya estaríamos terminando ¿Por qué? Porque hoy es la veinte El próximo martes En la transmisión del martes A las siete de la noche Hora de California Y baja California Es el estudio Va a ser ya la letra Shin La veintiuno Y finalmente De aquí a ocho días El próximo Shabbat En este horario Tendríamos el Concluiríamos ya el estudio Con la letra TAP La letra número veinte Pues que bendición Hasta ni me la creo Porque es algo que ha durado años En que se pueda concretar Pero si Abba permite Pues así será Hermanos pues Sin más Sin más que decir Voy a abrir aquí la presentación Para comenzar nuestro estudio Del día de hoy Con el favor del todopoderoso Letra número veinte Es la letra Resh Permítanme un segundo Y pido de su favor también Para que me pongan un mensajito Ahí si es que ya pueden ver La diapositiva Aquí tendría que ser Creo que Aquí ahorita ya lo van a poder ver En unos cuantos segundos Mientras le damos la bienvenida También a Giovanni Sánchez Gómez Etzed Solís Shalom El Eterno les bendiga Y como siempre les comento Hermanos Siéntanse con la plena libertad De escribir Sus comentarios Sus mensajes Sus inquietudes Fíjense Lo estoy viendo hasta ahorita Que arriba de mí Está ahorita la letra Kuf Ahorita estamos en la letra Resh Olvidé cambiar esa parte Pero estamos aquí Pero estamos aquí en el estudio De la letra Resh Como lo dice aquí La Kuf Ignoren No hagan de cuenta Si algo recordamos Es que Kuf Representa santidad Ok Esa Kuf Se quedó ahí Porque es representativa De la santidad A la cual somos llamados Todos nosotros A ser personas Que vivimos Y tomamos nuestras decisiones Para el reino de los cielos Es Representa santidad Y que es Shabbat Shabbat Pues significa Es un día santo Es un día apartado Un día kadosh Pues bien hermanos Aquí tenemos frente A nuestras pantallas Una imagen Que es una cabeza Y eso es lo que significa Y representa la letra La letra Resh Como mencioné La letra número 20 Del alefato hebreo Con un valor numérico De 200 La semana pasada Fue la letra Kuf Que era la letra Número 19 Con un valor numérico De 100 Ya estas últimas letras Aumentan de 100 En 100 Llegando a 100 Ahora Resh 200 La próxima semana La Shin 300 Y finalmente La letra Tab Con un valor numérico De 400 Que en hebreo Si queremos escribir números También se utilizan Estas letras Quisiéramos escribir El número 200 Pues es por medio De la letra Resh Y tenemos aquí En esta imagen Decidí poner Esta imagen Porque Pues es una Esta fue hecha Por una Un grupo de personas De una manera Pues por medio De computadoras Que utilizando Pues la tecnología Y utilizando Las referencias En cuanto a los tiempos A los datos históricos Que se pueden tener Se trató de ser Una Una cara De como se hubiese visto Nuestro señor Yeshua En su tiempo Y esto es lo que se cree Que así sería La forma más factible De como sería Su cara Dado El linaje Por el cual venía Y dado Todos esos Todos esos Esos puntos Tomados en cuenta Pues así sería Algo muy cercano Que es Entiendo que es algo Muy distinto Muy diferente A lo que estamos A la manera En que estamos Acostumbrados A ver a nuestro señor Yeshua Bendiciones Y shalom A esta querida Hermana Jimena El eterno te bendiga Te guarde Que gusto verte por aquí Pero ya entonces Entrando a esta letra Resh Tenemos aquí la imagen Y a un ladito A su lado derecho Tenemos un pequeño En el recuadro Tenemos La forma más antigua Que se tiene registrada De como se escribía Esta letra Resh Que era Mediante el dibujo De una cabeza Ahora Resh Es el nombre De la letra Resh Es una palabra Que Se cree Se cree Por los estudiosos Y por los mismos Jeroglíficos Hallados Que está El nombre De esta letra Parte precisamente De la palabra Cabeza Que en hebreo Se dice Rosh Rosh Es cabeza Resh Se le llamó A la letra Y pues de ahí Surge De ahí Es la letra Obtiene su nombre De la palabra Cabeza Por eso es tan importante Y vamos a poner mucho énfasis El día de hoy Alrededor de la cabeza Tanto la cabeza Nuestra que tenemos Como lo que espiritualmente Representa cabeza Y significa cabeza Para comenzar Vamos a ver La evolución De esta letra Mencioné que El dibujito De la cabeza Que en este Rectángulo Tenemos Al extremo Izquierdo Es la manera Más antigua Que se tiene Aproximadamente Dos mil años Antes de Cristo En los tiempos De Moisés Es decir El eterno Hubiese dictado A Moisés La Torah La instrucción Su palabra Con estos caracteres Pictográficos Y pues la forma Más antigua Que se encuentra Es mediante El dibujito De la cabeza Esa es la letra Resh Mil años después En otros jeroglíficos Ahí este Encontrados Si hubo Un cambio A mi gusto Pues un cambio Bastante drástico Y en los tiempos Del rey David Se hubiese escribido Como La que tenemos Ahí al lado Al lado derecho De donde está La cabecita Pues ya es la Letra Resh En lo que se conoce Como palio hebreo Ya este Años después Algunos 600 años Después ya cambió También la forma Que es la que tenemos Como 400 años Antes del Mesías Cambió de esta manera Que es muy A la que tenemos Ya a un lado Y es muy similar A la que se tiene Hoy en día Ahí donde dice Modern Today Es la resh Como la escribimos El día de hoy Algo que quiero mencionar Es que Resh Pues obviamente El decir resh La pronunciación De la letra Es pues como La letra R Para nosotros En nuestro idioma Y efectivamente La R Pues surge De Eso es un derivado De la letra Resh Vemos aquí Que resh Vamos a tomar Este Que es el palio hebreo En el palio hebreo Si a la resh Le ponemos Un pequeño Palito Otra patita Vamos a llamarle Así En realidad Vemos ahí Que ya se forma La letra R Que es de donde Nosotros escribimos La letra R El hebreo se escribe De derecha a izquierda Obviamente En el griego Se hizo A la inversa Se cambió Se voltearon Ahora si De derecha A Ahora se escribe De izquierda A derecha Y de ahí surge La letra R Si vemos En el hebreo moderno Pues ahí directamente Tenemos la R Que ya Volteado Ahora escrito De derecha Perdón Ahora escrito De izquierda A derecha Pues tenemos La R minúscula Entonces podemos ver Con toda claridad Que nuestra letra R Surge Pues de esta Es la De la letra Resh La letra que vamos a estudiar El día de hoy Con el favor de Ava Entonces ahorita Estamos viendo Datos muy Aspectos muy técnicos Muy históricos Más bien de la letra R Pero vámonos A lo que verdaderamente Importa Vámonos Al significado Bíblico Al mensaje Que el Eterno Quiere Que nosotros Obtengamos Con cada una De estas letras No es casualidad Que el Eterno Dio su palabra Por medio De estas letras Obviamente Estas letras Lo he mencionado A lo largo De esta serie Cuando nosotros En español Decimos letra Pues es simplemente Nos referimos A las letras A las letras Del alfabeto Pero en hebreo Es la palabra Ot Que Ot Significa señales Las letras Son señales Porque cada una De las letras Es un señalamiento Un anuncio De algo Que ese sea algo Obviamente Nuestro señor Y salvador Yeshua Así es Así es Como menciona La hermana Laura Beristain Sin santidad Nadie verá Al señor Hebreos 12 14 Efectivamente En eso Hicimos bastante Énfasis La semana pasada En el estudio De la letra Kuf Que ahí Parte de la palabra Kadosh Que es santo Kedushah Que es santidad Efectivamente Este Que bendición Muy bien Entonces vamos A ver algo Muy interesante Muy este Es tan Tan importante Que no se puede Que no podría empezar Por ninguna otra cosa Tenemos Dice En el principio En el principio Así comienza la Biblia El eterno Pudo haber comenzado La Biblia Como él hubiese querido Pero obviamente La primera palabra Que utilizó En Génesis 1-1 En el libro De Bereshit La primera Palabra Ni siquiera Versículo Ni siquiera frase Nada más La primera palabra Que utilizó Para dar a conocer Sus propósitos Es algo que tenemos Que prestar Mucha atención Mucho se ha dicho Que en el Nuevo Testamento Aún sin el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Podemos encontrar La salvación Efectivamente Así es De hecho Nuestro Señor Yeshua Vino Y él En el camino A Maús Recuerdan Que él les enseñó Todo lo que Por medio de Moisés Y los profetas Es decir En todo el Antiguo Testamento Todo lo que decía De él En el Antiguo Testamento Ya viene El plan de salvación Del Todopoderoso ¿Cómo habríamos ¿Cómo habríamos de conocer Al Mesías? Porque pues El Antiguo Testamento Lo decía Entonces hay quienes dicen Bueno es que Aún el Nuevo Testamento Este Si no estuviera El Nuevo Testamento Podríamos reconocer Al Mesías Efectivamente A Yeshua Como el Mesías Pero si no estuviera Vamos a decir Ningún libro De la Biblia Sino que Génesis En Génesis El Todopoderoso Da sus propósitos El Eterno no cambia Él ha dado Él ha revelado El final Desde el principio Dice su palabra Y es tan increíble Que en el principio De la Biblia Ya dio a conocer Su plan Ni siquiera En el primer libro Vámonos Ni siquiera El primer capítulo Ni siquiera El primer versículo Vámonos A la primera palabra Entonces En el principio Es la palabra Bereshit En hebreo Que tenemos aquí Si tomamos La primera letra La letra Bet Que ya la vimos En este estudio La segunda letra Del alefato hebreo Y tomamos Las últimas dos letras De la palabra Bereshit Que es la Yud Y la Tab Aquí nos estaría dando Una palabra En hebreo Es la palabra Bayit Que significa Casa Recuerden que vimos Que la letra Bet Es la letra Que significa Casa Efectivamente Si queremos escribir Bet Este Se escribe con la Bet Yud y Tab También se pronuncia Bayit Bayit Para Para Que significa Casa También es el nombre De la letra Entonces Bayit Significa Casa Aquí voy a juntar Las letras Para que no estén Así separadas Así se vería Y así se escribe La palabra Casa Bayit Pero ok Les voy a separar Nuevamente Ahí tenemos la casa Las voy a separar ¿Por qué? Porque quiero que pongamos Atención ahora A la palabra De en medio El eterno El eterno Seleccionó Para dar a conocer Su palabra Sus propósitos Empezó la Biblia Con esta palabra Que es Bereshit Que ya vimos Que dentro De esta palabra Bereshit Uy Hay muchísimas palabras Pero aquí Específicamente Estoy señalando Con la primera Letra Y las últimas dos Se forma la palabra Casa Y con la parte De en medio Tenemos la letra Resh La Alef Y la Shin Que nos da Otra palabra ¿Qué palabra Es esa? Es la palabra Rosh Que significa Cabeza Es la Resh Que es la letra Que estamos estudiando Hoy Es la Alef Y la Shin Dice Rosh Cabeza Entonces En la primera Palabra De toda la Biblia El eterno Nos está Dando un mensaje Muy claro ¿Cuál es ese mensaje? En Bereshit Tenemos la casa Tenemos dentro De la casa Me voy a regresar Un poquito Perdón Así tenemos La palabra casa Y dentro De la casa En medio De la palabra casa Está la cabeza Rosh Que Rosh Es de donde surge El nombre De esta letra Reshit Entonces vemos Que Bereshit Nos habla De la cabeza De la casa El eterno Pudo haber empezado La Biblia Como él hubiese querido Y comienza Dando una palabra Que en esa palabra Nos está diciendo La cabeza Es el centro Es el centro De la casa La cabeza Es el centro De la casa Que cabeza Obviamente la escritura Nos dice que Yeshua Es la cabeza Eso lo vamos a ver Más adelante Pero que increíble Que en Bereshit Tenemos escritas Directamente Las palabras Casa Y cabeza Pero Aún para confirmar Eso Todavía más Reducido Ya lo redujimos No nada más En el Nuevo Testamento Ahora el Antiguo Testamento Del Antiguo Testamento Ahora la Torá Ahora el libro De Génesis El libro de Génesis El capítulo 1 El versículo 1 La primera palabra Pero aún lo vamos A reducir más Las primeras Dos letras Dijimos que en Bereshit Está la palabra Casa Y cabeza Pero la primera letra Es la palabra Bet Que qué significa Dijimos Casa La segunda letra De la Biblia Es la letra Resh La que estamos estudiando hoy Y qué significa Cabeza Cómo se dibujaba En Hebreo Antiguo La letra Bet Con el dibujo De una casa Cómo se dibujaba En Hebreo Antiguo La Resh Con el dibujo De una cabeza El eterno Desde el principio El primer mensaje Del eterno Para su pueblo Es La casa Perdón La cabeza De la casa La cabeza De la casa Es Yeshua Y ahora En esas dos letras Que es Casa Y cabeza Son la letra Bet Y la letra Y la letra Resh Que juntando Esas dos letras Se forma Una palabra La palabra Bar Es Bar En arameo Que es un idioma bíblico Pero también Es una palabra Ya adoptada Aceptada En el Hebreo El Hebreo La adoptó del arameo Y Bar Significa Hijo Bar Significa Hijo Lo cual quiere decir Que la cabeza De la casa Es el Hijo Cual Hijo Nuestro Señor Yeshua Ese es el primer Mensaje De toda la Biblia En Génesis 1 1 En Hebreo Antiguo Aún en Hebreo Moderno En palabras En Hebreo En dibujitos En Hebreo El primer mensaje Es la cabeza De la casa Es el Hijo La cabeza De la casa Es Yeshua Hamashiach Esto es algo Bien impresionante Y lo que más me sorprende Es que Si buscamos El que busca El que quiere buscar Más a profundidad Las escrituras El Hebreo El Hebreo Antiguo El mensaje Que va Uno a encontrar Es exactamente El mismo Que viene Cuando Lo lees Así tal cual La cabeza De la casa Es el Hijo Así lo dice La escritura Así lo dice El Nuevo Testamento Lo vamos a ver La cabeza Del hombre Es Yeshua La cabeza De Yeshua Es el Padre Todo eso Lo vamos a ver Pero Ahora Es más impresionante Cuando lo ves En Cuando lo ves Ahí Este escrito Cuando lo ves La huella Del Todopoderoso Aún En Hebreo Antiguo Dice Colosenses 1 18 18 Res Es Yeshua Hablando De nuestro Señor Yeshua Dice Y Él es La cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es El principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Fíjense Que impresionante El apóstol Pablo Shaul King Que mentalidad Que 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 entendimiento Más bien dicho Hay Es lo que se está Es lo que se está refiriendo En colosenses 1 18 Y Yeshua Es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia Que es el pueblo Que es Israel Él Que es el principio Yeshua Es el principio El primogénito De entre los muertos Primogénito Con que tiene que ver Con primero También El primogénito De entre los muertos Para que en Para que en todo Tenga la preeminencia Él es el principio Él es el origen De todas las cosas Él es la cabeza Ahora Resh Estamos diciendo Que es Viene de la palabra Cabeza Pero también Surge Tanto cabeza Como principio En hebreo Es un mismo concepto Resh Es el nombre De la letra Reshit Significa Principio Cuando Nos juntamos Nosotros A principio De mes Que es lo que Dicimos Ah es Rosh Hodesh Cuando nos juntamos Para principio De año Rosh Hashanah Que estamos diciendo Cabeza De mes Cabeza De año Pero dice uno Bueno Como que cabeza Que es eso de cabeza Pues cabeza Es el principio De nosotros Nosotros comenzamos No comenzamos Por los pies De hecho Comenzamos Por la cabeza En un pensamiento En un pensamiento En un pensamiento Hebreo Siempre Nuestro ser Comienza a estar En la cabeza Hasta los pies Resh O cabeza Tiene que ver Con principio Rosh Hashanah El principio De año O cabeza De año Que es lo mismo Es el mismo Es el mismo concepto Si lo decimos En español Cabeza de año Hoy nos juntamos Vas a ir A la celebración De cabeza de año Que es eso Ah Rosh Hashanah El principio De año Ah principio de año Si lo entiende Uno Claro Claro El que está Celebrando Las fiestas Del eterno Principio del año Conforme al calendario Bíblico Si digo Cabeza de año Si podemos entender Pero en el mundo Oye A la fiesta De año Nuevo A la cabeza De año Que está hablando Esta persona En hebreo Es muy claro Que la cabeza Y el principio Es un mismo concepto Surge de donde mismo Eso es Resh Resh Es el nombre De la letra Que viene de Reshit Que es principio Bereshit En el principio Su majestad Yeshua Es la cabeza Primera de Corintios 11 Dice Pero quiero que sepáis Que Mashiach Cristo Es la cabeza De todo varón Y el varón Es la cabeza De la mujer Y Dios La cabeza De Mashiach Entonces hay un Hay un orden Que aquí pongo Esta imagen En donde se ve Que está el ojim Está el padre Y el es la cabeza De nuestro señor Yeshua Nuestro señor Yeshua Es la cabeza Del varón El varón Es la cabeza De la mujer Qué significa Eso Qué significa Que el varón Es la cabeza De la mujer Un tema Algo controversial Un tema Un temita A veces Difícil Que pone A veces En aprietos A la mujer Más en esta En este tiempo En el cual vivimos En esta cultura Que estos últimos años Cómo se ha disparado La cultura De Que se dice Todo esto Hay que empoderar A la mujer La mujer Los movimientos feministas Que hay en todas Las partes del mundo Tanto apoyo Que han recibido Y en este caso Aquí mencionamos Por eso es que A veces La palabra El eterno Es mal vista Culturalmente Y culturalmente ¿Cómo? Pues ante la cultura Que no es una cultura Bíblica Una cultura De la palabra El eterno Sino que Que dicen Ah pues A la mujer Se le ve como menos La mujer se tiene que someter Al varón Y hay veces Se trata de De tomar A una palabra El eterno Y dice hasta la Biblia Aquí la Biblia dice Que tú te tienes que someter A mí Y de ahí muchas veces Se toma También el hombre Para hacer barbaridad Y media O nos tomamos El hombre nos tomamos No pues el señor Me ha puesto por cabeza Y eso Lo podemos decir De esta forma Pero a lo que se refiere Es a Responsabilidad Es a Provisión Es precisamente En ese sentido Es que se está Refiriendo Ahorita voy a hablar Un poquito más al respecto Quiero leer algunos De sus comentarios Dice Noé Adán Bereshí Dice La casa Que el hombre Dividió Por la desobediencia El señor vino A unirle en santidad Amén Así es Ah efectivamente Dice Claudia Meligeni Dice Shalom hermanos Porque está la letra Kuf Allí Efectivamente Como mencioné Al principio La puse La puse Para el estudio Pasado Dejé Ahí la La imagen La letra La dejé Ahí En el archivo Estamos ahorita En la letra Resh Pero está la Kuf Ahí porque Se me olvidó Pero hay que verla Como que es un llamado A la santidad Del todopoderoso Este Hermano Natán Dice Si quiere No lo Comenté Dice Pero más claro No puede ser El señor Yeshua Es el creador De la casa O sea De la creación Amén Efectivamente Todo lo hizo el padre Por medio de Yeshua Eso dice la escritura Y eso aún vemos En el hebreo Antiguo Plasmado En el idioma hebreo Osvaldo Ferrer Dice Gloria a Hashem El eterno Le bendiga hermano Shalom Saludos desde Florida El eterno les bendiga Y les guarda un saludo Hasta Florida Bien Entonces El hombre Es Cabeza De La mujer Algo Algo que el hombre Hemos utilizado Para decir Ah pues tú tienes que someterte a mí Vamos a comenzar por el eterno El eterno Es la cabeza De Mashiach De Cristo Cristo Obviamente Está Alineado totalmente Ser la voluntad Del eterno Entonces El eterno El eterno Es la cabeza Del Mesías El Mesías Cumple y está alineado Perfectamente Ahora el varón Nosotros Tenemos que alinearnos Al Mesías Someternos a la autoridad Que el padre ha puesto Al Mesías Porque hay autoridades En la escritura En la escritura El eterno Es un dios De autoridad El pone Autoridad El siempre ha hablado El ha hablado A su pueblo De muchos En muchos tiempos Y de muchas maneras Dice la escritura En un tiempo Lo hizo por patriarcas Esto que ya hemos visto Y he comentado Lo llegó a hacer por patriarcas Lo ha hecho Por medio de sacerdotes Lo ha hecho por medio De profetas Incluso de reyes Pero dice la escritura Que en los últimos tiempos Hablaría por medio De su hijo Es a su hijo A quien nos tenemos Que someter En otro tiempo Estuviera aplicado De otra manera En otro tiempo Era por medio El eterno Era por medio De Moisés Y Moisés Él tenía Autoridad Sobre todo el pueblo Y lo quiso hacer Él solo Él a su forma Su manera Lo quiso hacer Hasta que no No funcionó Que le dijo Su suegro Getro El eterno Permitió que su suegro Getro le hiciera Una sugerencia Que le funcionó muy bien Que era de delegar Delegar esas autoridades Pero el modelo Que el eterno Ha utilizado O puesto Por el eterno Para que así se haga A partir de su hijo Para que funcione De esta forma El eterno Y no es para que uno Se sienta más que el otro Uno menos que el otro El Mesías Es nuestra autoridad Nosotros no podemos Estar por encima De la autoridad Del Mesías El varón Fue puesto Y fue puesto Por el Por en este modelo Para que sea El que provee Para su mujer Para que sea El que está Ahí Este al pendiente De su mujer Por eso dice la escritura Varones Que dice Amen A su esposa A sus esposas Dice la traducción Pero de ahí se toman Muchos para decir Pues puedo tener varias No es una Desde el principio Era una Un hombre Y una mujer No era Adán Y las cinco mujeres Este era un hombre Y una mujer Entonces el hombre Tiene esa responsabilidad Ese compromiso Aun cuando cayó Eva Que le dijo El eterno Le llamó a Adán Para que Adán respondiera Adán que hizo Cayó Entonces ahí es donde Todo se vino abajo Finalmente Pero el hombre Nos llamó Cada uno de nosotros Para que Seamos los que Nos levantemos En casa Hagamos la provisión Que amemos A nuestras mujeres Proveamos Para ellas Creo que es la palabra Correcta Proveamos Y Les garantizo Que si Un hombre Hiciera Conforme a este modelo Que el eterno Diseño Aun la mujer Más feminista De sobre la faz De la tierra Yo creo que Estaría Muy de acuerdo Y no tendría Problema de someterse Al hombre Que la ama Que provee para ella Que cuida de ella Que está al pendiente De ella en todo momento Pero todo este Movimiento Del feminismo De que las mujeres Se tienen Que levantar En contra De los hombres Y de la autoridad O sea Del hombre Que se levante La mujer Ha sido A causa De que el hombre No hemos seguido Este modelo De que queremos Decirle a la mujer Tú sométete a mí Porque así dice la Biblia Pero no La Biblia no dice Que es así Dice que si el hombre Está sometido al Mesías Está siendo conforme A todo Lo que el Mesías Enseñó Que el Mesías A su vez dijo Que él todo lo que enseñó Es lo que vio del Padre Y la palabra Que recibió del Padre Que él todo lo que trajo Nada es por su propia cuenta Sino todo lo que escuchó Decir al Padre Así tendría que ser Nosotros tendríamos Que decir En nuestra casa Así como el Mesías Hizo Así yo hago Así como el Mesías Murió Por su pueblo Yo también estoy dispuesto A morir por mi pueblo Así como el Mesías Proveyó Para la vida eterna Yo también voy a proveer En este tiempo Eso es A lo que se refiere No se refiere A que si el hombre Va a poner a la mujer A hacer lo que él quiera Pues la mujer Se tiene que someter Porque es cabeza Cabeza Tiene que ver Con principio Que es principio Es el que tiene que poner La muestra A eso se refiere Eva Pecó En el principio Eva pecó Pero el Eterno Le dio La oportunidad A Adán Y le dijo Tú Ponle la muestra Desgraciadamente Dentro del pueblo El Eterno Las mujeres Son Las que ponen La muestra En casa Por lo general Vamos a una congregación Que hay Muchísimas mujeres Y unos cuantos hombres La mujer Es la que está poniendo La muestra ¿Por qué? ¿Por qué está tomando Ese lugar? Porque el varón Está desatendiendo El llamado A hacer cabeza En su casa Entonces En esos casos La mujer Obviamente No se va No se va a someter Así a un varón Que está fuera De los mandamientos De los lineamientos Del todopoderoso Pero bien Entonces la mujer Este Tiene una función Hermosa Lo vimos en la letra En la letra Ayin En la letra Ayin Es cuando les compartí Un poco acerca De la palabra Eser El rol Tan importante De la mujer De protectora De cuidar De estar De utilizar Ese sexto sentido Que el Eterno Les dio Bien Vamos a continuar Entonces aquí tenemos Esta cabeza Nuevamente Que estamos viendo Que Resh Es el nombre De la letra Que su Que su significado El significado De Resh Es principio Es cabeza Que es Rosh Aquí tenemos Nuevamente El dibujito En hebreo antiguo Como se escribía La letra Resh Y vamos a podernos A pensar Que es la cabeza Ya vimos todo esto Que es el principio Y todo Pero vamos A ver Que pasa En la cabeza Dentro de nuestra cabeza Para que la utilizamos Generalmente Pues la podemos utilizar Para muchas cosas Este Pero principalmente La cabeza O sea Nos fue dada Y tiene muchas funciones En la cabeza Aún con los ojos Podemos ver Todo funciona Alrededor del cerebro Hay quienes Aún hasta físicamente La pueden utilizar Para algo Hay personas que venden Incluso no sé Pan Es muy común Y que se ponen La canasta de pan Y la usan en la cabeza Para cargar algo Ayuda mucho Es muy dura Pero bueno Ese no es el funcionamiento Principal Para que se utiliza Principalmente Para almacenar Dice Almacenamiento De información Dentro de nuestra cabeza Ahorita Imagínate Todo lo que La información Que hemos almacenado A través de los años Y hay muchas cosas Que aquí traemos En la cabeza Y ni siquiera Nos acordamos ¿Por qué? Porque a lo mejor No hemos hecho memoria No le hemos puesto Mucho a trabajar Pero si vemos algo Si olemos algo Si escuchamos algo Nos puede traer Inmediatamente La información Y la extrae La jala La información Del cerebro Y podemos Está ahí Está dentro De nuestra mente Recuerdos Hay otros que simplemente Recordamos De pronto Nos ponemos a pensar Y hay recuerdos Está almacenado Pero automáticamente Al ponerla A pensar Nosotros Extraemos Esta información Está la habilidad De aprender Nuevas cosas No nada más Con lo que tenemos Ahí ya se nos está Acabando el disco duro No, o sea Hay mucho Hay mucho más Que podemos aprender Todos los días Podemos aprender Muchas cosas nuevas Y ahí se van a quedar Dentro de nuestra mente Nuestros pensamientos O sea No nada más Aprender cosas nuevas Sino Crear Inventar Poner nuestra mente A trabajar Para tener Nuevos pensamientos La mente Es algo impresionante Tan impresionante Que estudiosos Personas que se dedican Al estudio de la mente De la cabeza De cómo funciona Pues lo que se han llegado A descubrir Cada vez más Es que cada vez más Descubren Que menos saben Acerca de tantas funciones Que tiene la cabeza Quiero poner aquí Un dato interesante Que encontré De hecho Hace Un par de horas Cuando mucho Se me Se me ocurrió Esta parte Dije Cuánta Información Le cabrá A nuestra mente Y me puse A investigar A buscar Y encontré Un dato Bien interesante Según Dice Paul Rever De la Universidad Northwest En Estados Unidos Esta persona Paul Rever Hice una comparación Es una persona Que se dedica Al estudio De la mente Y entre todo Eso es algo Que ha dicho Dice Pues la verdad Es que para Para poder medir Cuánta información Le cabe a la mente Es muy difícil Dice Está bien complicado Porque pues Son muchos Los factores Que entrarían En juego Dice Pero bien Con toda la información Que tengo Dice Con mucha confianza Puedo dar Esta información Y la mente Que es la letra Res Que es La mente La cabeza Lo que traemos Dentro de nuestra cabeza Donde se anidan Todos nuestros pensamientos Y aprendemos Y todo esto que dijimos Esta persona Dijo Lo quiso comparar Con un disco duro Dijo A ver Dijo Comparándolo con un disco duro Dice así como un disco duro De la computadora Nosotros De hecho yo tengo Ah lo dejé ahí abajo Creo Tengo un disco duro Que está más o menos Como de este tamaño El disco duro Un disco duro Que tengo Está pequeño Lo compré hace como 3 años Le cabe Un terabyte De información Y en ese disco duro De un terabyte Nada más Tengo Este Estudios Tengo videos De alta definición Tengo canciones Tengo grabaciones De música Que he hecho Tengo Este Fotografías Miles Y miles De fotografías Me atrevo a decir Que cientos A lo mejor Hasta miles De videos Cortos Así que he grabado Este Hay tanta información En un terabyte Que si es bastante Pero no es así Que digas Ah que sorprendente Ahorita ya Hace 10 años A lo mejor Wow Era algo impresionante Ahorita pues un terabyte Si es Un buen espacio Pero ahorita ya hay más De hecho Estuve buscando Cuál era Actualmente Busqué Cuál actualmente Es el El disco duro Más grande Que hay Para comprar Ahora si Que una persona Puede comprar Claro Para uso personal Claro Se usa también Es tanto Que se puede usar Para un negocio Y eso Pero El que Puede uno Comprar Y se puede conseguir El de 16 terabytes Es el más común Pero dice que Actualmente Hablando en el 2020 El de 20 terabytes Ya se puede conseguir Uno de 20 terabytes Aquí es el que tenemos Aquí en la imagen De la derecha 20 terabytes Hay quienes dicen Que con este No se acabará Para dar un ejemplo Una película De alta definición De esas bien hechas Hechas en el cine De dos horas A muy buena calidad Anda como alrededor De 5 5 gigas 1000 Aquí pongo el dato 1000 gigas Es un terabyte Este disco Tiene 20 terabytes Estamos hablando Que aquí cabe Mucha información Al grado que digo Hay quienes dicen Que no se va a acabar Puedes guardar Todo lo de una vida Puede ser Que a lo mejor Ahorita no Dentro de unos años A lo mejor Ya podrías utilizar otro Pero bueno 20 terabytes Hay quienes afirman Que es tanto Que no se va a acabar Ahora Esos 1000 gigabytes Es un terabyte Este disco Es de 20 terabytes El más grande Que se puede conseguir Hoy día Cuesta alrededor De unos 800 dólares Y vamos a comparar Y vamos a comparar Eso con la mente Humana Imagínense Toda la información Que cabe en este disco Duro Tantísima información Ahora Otra referencia Porque es importante Ver esto 1000 terabytes Es igual Es igual A un petabyte Este disco Nada más Tiene 20 terabytes O sea Faltaría 980 terabytes Para llegar A un petabyte Vamos a ver Unos datos Impresionantes Acerca de la mente Dice La mente Está formada Por alrededor De Mil millones De neuronas Cada neurona Forma unas Mil conexiones Con otras neuronas O sea Tenemos Mil millones De neuronas Y una neurona Con otra Dice que está Forman Miles de conexiones Entre una y otra De manera Que Que conexiones En el cerebro Va a haber Millones De millones Millones De millones De conexiones En el cerebro Cada neurona Puede almacenar Varios recuerdos Dice No solo uno Es increíble Como una neurona Tiene la capacidad De tener varios recuerdos En una sola neurona De miles De millones Que hay en el cerebro Y comenta Dice En base al estudio Dice que En la mente humana Habría la capacidad Como de 2.5 Petabytes Estamos diciendo Que Un petabyte Son Mil Terabytes Para resumir Esto de una manera Más fácil A la vista Y bueno Comento también Podría almacenar Dentro de la mente Si lo utilizáramos Como un disco duro 3 millones De horas De videos De alta definición Que si prendiéramos Una tele Poniendo Puro video De alta definición Quedaría corriendo Continuamente Por más de 300 años Si la mente Es lo que se Utilizara Como El almacenamiento La mente Está hecha Para almacenar Mucha 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 Información Si comparamos La mente Con ese disco Que actualmente En el 2020 Es el más Potente Para conseguir De uso Personal Se ocuparían 250 discos De estos Para almacenar La información Que es La mente Es capaz Imagínate Si nosotros Quisiéramos Podríamos aprender Diario Mucha Mucha Información Y no haber un tope Que digamos Ay joles Que ya Ya aprendí tanto Que ya Ya se agotó El disco duro Y la mente Ya no va a poder Continuar aprendiendo El eterno Hizo nuestra mente Para que en este mundo No hubiera un límite De todo lo que Podemos almacenar Claro Una sola persona Nunca va a tener Todas las respuestas Únicamente Nuestro señor Yeshua Es el que Es el que pudo Tener esa mente Tan impresionante Que Que el si tenía Las respuestas De cualquier cosa Que se le preguntara Pero porque estoy Diciendo todo esto Porque estoy Comparando la mente A un disco duro Y haciendo Toda esta Faramaya Lo estoy haciendo Porque es bien Importante Que nosotros Nos preguntemos Esta pregunta Obligada Que guardas En tu cabeza Ya vimos que en la cabeza A veces nos sorprendemos Wow Bueno Este disco duro Tiene Este 20 terabytes Que increíble Ya no ocupas más Toda tu vida La puedes guardar ahí Imagínate En la mente Si es cierto Y si es verídico Este estudio Muy bien respaldado Por este Por este médico Por este Estudioso De la mente En la mente Tendríamos 250 veces Más capacidad Que eso Y ahora si Toda la información Ahí la podríamos guardar Pero que es lo que Guardamos En nuestra mente Que es lo que Guardamos En nuestra mente Imagínate Otra pregunta Para Para hacernos Reflexionar Para reflexionar Cada uno de nosotros Entre tanta Con tanta capacidad Que tenemos en la mente Cuantos versículos Bíblicos Te sabes de memoria La palabra El eterno Que tanto peso Tiene dentro de ti Que lo retiene La información Es importante Hermanos Que sepamos Que tenemos La capacidad Fácil Así bajita La mano De aprendernos Toda la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Todos los versículos En orden Si lo quisiéramos Si verdaderamente Deseáramos De todo corazón Hacerlo Y aprenderlo Y todos los días De nuestra vida Como dice La Torá Hablarle a nuestros hijos De la Torá Meditar En su libro En su palabra Todos los días Créeme Que sabríamos Y tendríamos La palabra Escrita En nuestras mentes Y el Señor La escribiría En nuestro corazón Pero nosotros Tenemos esa capacidad De estudiar Y aprendernos Memorizarnos La palabra El Eterno Entonces Que guardas En la cabeza Que guardamos Cada uno de nosotros En la cabeza Algo Datos muy tristes Que encontré Acerca De lo que guarda La gente En su cabeza En que le dedica Tiempo De estar pensando Que es lo que buscan Dato terrible 30% De la banda ancha De internet Se usa Para pornografía De que estamos Llenando la mente El 30% De la banda ancha De la capacidad Del internet Se está moviendo Y utilizando Para algún tipo De pornografía De abominación De todos tipos De pornografía Desde la Peor de todas Infantil Y toda esa Inmundicia Y toda esa barbaridad Hasta Todo tipo De pornografía 30% El 70% Hombres Y 30% Mujeres Hay veces Dicen Todos Mujeres A la mejor Una que otra Pero no Si 70% Es mayoría Hombres Pero aún El 30% Se me hizo Altísimo También en mujeres Que Buscan Ese contenido Y muchos De manera Diaria Esto es Increíble Hay más Usuarios Mensuales De pornografía O sea Si juntando Todos los sitios Pornográficos Hay más Usuarios Mensuales En eso Que de Netflix De Amazon Y de Twitter Juntos Si juntas Netflix Amazon Amazon La compañía más grande Del mundo Y Twitter Si los juntas Los usuarios De todos Los que Día a día Se juntan Son menos Que aquellos Que buscan Pornografía Entonces De eso A qué lleva Al hombre Qué hay dentro De nuestra cabeza Por eso En nuestra cabeza Surgen ideas Y todo esto De infidelidades Violaciones Asesinatos Depravaciones Divorcios Desviaciones Todo eso Se da A raíz De que a la cabeza Empieza a llenar Uno De basura De información Que no Es la información Diseñada Por el Nuestra mente Fue diseñada Para recibir La palabra Del eterno Para recibir La instrucción Del eterno Fuimos hechos A imagen Del eterno Fuimos Hechos Para ser Una sombra Del todopoderoso ¿Cómo íbamos a poder ser Una sombra Del todopoderoso De entrada Tener Dentro de nosotros Dentro de nuestro chip Como muchos dicen Que cuál chip Más bien Es nuestro cerebro Porque un chip Que tanta capacidad Puede tener Un chipsito Deja tú el chip El cerebro El disco duro El mainframe No sé ni cómo llamarle Tenemos Tenemos la capacidad De memorizarnos Toda la palabra Del eterno Y ya que la aprendamos Pues ahora sí Lo más importante Y lo más difícil Ponerla por obra Pero con la ayuda Del todopoderoso Todo es posible Al que pida Lo que pidieres Al padre En mi nombre Yo lo haré Hay que confiar En nuestro señor Yeshúa Clamando al padre Entonces Todo esto Se da Aparte ¿Qué más? ¿De qué más llenamos la mente? Pues de proyectos Hay unas cosas muy feas De violencia Desgraciadamente También se Lo que se tiene Por entretenimiento Que es Casi pura violencia Puro paganismo Puro Puro malo Generalmente Y La palabra El eterno ¿Dónde queda? ¿Qué tanto espacio Del disco duro De nuestra mente La utilizamos Para guardar La palabra Del todopoderoso Fui en una ocasión A un A un Un seminario No sé cómo llamarlo Era una Una conferencia Y me fui Me invitaron Acudí a la conferencia Y me pidieron Oye ve Me gustaría que escucharas Para ver Qué te parece La predicación La verdad es que Me pareció bien Había Como unos 200 pastores Más o menos Y la persona Que estaba Dando la La plática Dijo Yo voy a hablar Acerca De Yo voy a hablar Acerca de la profecía Dice Entonces ¿Cuántos de aquí Tienen el don de profecía? No hombre Pues levantadero de manos Todo mundo O muchos De ahí tenían Don de profecía Entonces dice Ok me gustaría Preguntar lo siguiente ¿Cuántos de ustedes Pueden pasar Ahorita Les cedo el lugar Y pueden mencionar 30 Nada más 30 versículos bíblicos 30 por favor Así podemos comenzar La reunión Pastores Todos profetas Y todo A ver ¿Quién dijo yo? Y volteé así la persona Y todos los pastores Escondiéndose Así atrás del otro Ay no me vaya a ver a mí Siéndose chiquitos Todos ahí ¿No? Porque Como Por 30 versículos bíblicos Otros dijeron No pues ya Cuando vio que nadie Se levantaba Dijo que tal 20 Dice ya 20 Se les dejó baratísimo 20 Y después cuando Ya cuando Alguien se quería levantar Ahí Este dijo No 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 Dijo no Les quería preguntar Dice si no saben Ni unos cuantos Versículos bíblicos Dijo aunque hubiera dicho 100 Y ustedes Si no conocen No tienen la palabra De Dios presente En sus mentes Y piensan Que conocen Los propósitos de Dios Y que Dios Los va a utilizar Ustedes Para llevar Palabra profética Así comenzó Me gustó mucho La manera que comenzó El estudio Porque un profeta Es aquel Que está Empapado En los En los propósitos Del eterno En la palabra Del eterno Vamos a continuar Aquí hermanos Entonces Resh La mente Es donde Que guardamos En la cabeza Resh Es el principio Resh Es cabeza Es cabeza En la cabeza Que estamos guardando Saludos a los hermanos Que nos están Que se están conectando Ahorita Piqui Maldonado Es de Argentina Shalom Que gusto Que se dan bendición Los estudios También Ernesto Guevara El eterno Le bendiga Araceli Araceli Un fuerte abrazo Hermana Bien Entonces Resh Es cabeza Y resh Es principio Y el principio Y la cabeza Está ligado A la sabiduría Proverbios 1.7 Dice El principio Principio Es reshit De ahí sale La palabra Resh El principio De la sabiduría Es el temor Del eterno Los insensatos Desprecian la sabiduría Y la enseñan Proverbios 9.10 El temor Del eterno Es el principio De la sabiduría Y el conocimiento Del santísimo Es la inteligencia El eterno Con sabiduría Fundó la tierra Afirmó los cielos Con inteligencia Salmo 111.10 El principio Reshit De la sabiduría Es el temor Del eterno Buen entendimiento Tienen todos Los que Todos los que Practican Sus mandamientos Su loor Permanece Para siempre Se fijan Resh Reshit Cabeza Lo está ligando A el principio A la sabiduría Y al temor De Abba Kadosh Principio Resh Está ligado A la sabiduría ¿Por qué? Porque la sabiduría La da el eterno Claro Y Lo pone en nuestra mente Y nosotros De la mente Lo tenemos que procesar Y vamos a tener Que tomar una decisión De hacer la voluntad De Dios O no hacer la voluntad De Dios Salomón El ejemplo perfecto De que le pidió Sabiduría El eterno Le dio Sabiduría Y que hizo Con esa sabiduría Se perdió Se perdió Y perdió Todo el pueblo Entonces así Que fueron a dar Al exilio Fueron Divididos Se rompió El reino Fueron exiliados Todos ¿Por qué? Porque con esa sabiduría Aún Aunque tenía Tanta sabiduría A la hora De tomar la decisión La decisión No fue La correcta La decisión No fue tomada Por un espíritu De sabiduría Que es muy diferente Si quieres sabiduría Pídeselo a Dios Pero hay que pedirle Señor tú pon en mí Un espíritu De sabiduría Y no nada más sabiduría Porque a veces La sabiduría Nos puede llevar Y si no tenemos Nuestra vista puesta En el Mesías No tenemos nuestra Vista puesta Y nuestros pies firmes En la palabra de Dios Pues vamos a tomar Malas decisiones Aún Por más sabiduría Que tengamos Pero principio Y sabiduría Cabeza y sabiduría Está relacionada También vemos Que la sabiduría Tiene que ver Con el temor Del eterno Lo tenemos ahí En Proverbios 1.7 Proverbios 9.10 El temor Del eterno Es el principio De la sabiduría En Salmo 111 El principio De la sabiduría Es el temor Entonces vemos Toda esta parte Temor En qué sentido Y qué dicen Entonces hay que tenerle Mucho miedo a Dios De que Ay está Dios O sea que no Temor Claro si es temor Porque el eterno Es el juez Él tiene la autoridad Y él puede poner Parte de aquel Que no se Que no Que no se adapta Que no se sujeta a él Pues va a tener que caer El juicio Y va a ser duro Obviamente sí Cuando nuestro señor Yeshua vuelva Todos pensamos Que vamos Señor Te estábamos esperando Y vamos Va a llegar Lo vamos a abrazar Cuando no Vamos a estar todos Postrados Ahí vamos a entender La definición de temor Vamos a estar postrados ¿Por qué? Porque es la presencia Divina del eterno Es algo fuerte Pero temor También lo tenemos Que entender Con nosotros Tenemos que tener Temor del eterno Tenemos que tener Temor De no ser De los de su pueblo Pongo Y aún siendo De los de su pueblo De no ser Los que se someten A su autoridad Y un ejemplo El más clásico El pueblo De Israel Los que salieron De Egipto Los que salieron De Egipto El eterno Los hizo salir De Egipto Para llevarlos A su reposo Dice la escritura Llevarlos A la tierra prometida Pero no entraron Al reposo ¿Por qué? Por incrédulos Porque no creyeron En el todopoderoso Los sacó de Egipto Y cuando estaban En el desierto Cuando Moisés Les dijo Vayan De espías Vayan a ver La tierra A ver Que cuentas Que noticias Nos tienen De los de los espías Que fueron De los dos espías Nada más Dos Doce espías Nada más Dos Dieron un buen reporte Josué Y Caleb Creo que la mayoría Vamos a ver la historia Los otros diez Dieron un reporte negativo ¿Cuál fue el reporte negativo? No No podemos ir allá Ahí en esa tierra Hay gigantes Ellos nos van a derribar Están muy fuertes Muy grandes Ellos allá tienen Todas las facilidades Nosotros aquí no No, no, no Quedémonos aquí No hay que ir para allá Cuando que dice Josué y Caleb Dice Por supuesto Dice que El eterno está con nosotros Dice Aunque en esa tierra Hay gigantes Vamos para allá Allá el eterno Traemos su respaldo Él va a proveer Él ha prometido Tierra que fluye Leche y miel Confiados totalmente En el todopoderoso Y que es lo que sucedió Que esos dos Entraron a la tierra prometida Y toda la otra multitud No entró Hay que tener temor A no ser de esos incrédulos Que no entran al reposo del Señor Hay que tener temor del eterno Hay que temer A no ser incrédulos Sino hay que ir en pos del eterno Y seguir ese ejemplo De Yeshua Y ese ejemplo De Caleb Y de Josué Que creyeron Aún cuando La vista Y todo Se veía en adversidad Confiaron En el todopoderoso Porque sabían En quien confiaban Sabían con el brazo fuerte Que los sacó de Egipto Hermanos voy a continuar aquí Porque me emociono Y empiezo a Hablar Y hablar Entonces efectivamente El principio Reshit La cabeza Tiene que ver Con La sabiduría Hay que tener Mucho cuidado Al pedir sabiduría El eterno Ustedes creen que le dio Sabiduría A Adán Obviamente Si También tenía Sabiduría Pero por qué Cayeron Adán Y su mujer Eva Adán Y Jaba ¿Por qué Cayeron? Porque quisieron Comer del árbol Del Conocimiento Del bien Y el mal Por querer Conocer más Por querer Obtener sabiduría ¿Qué hicieron? Desobedecieron Al eterno Muchos de nosotros Decimos Hay que pedirle Sabiduría A Dios Pero no es nada más Sabiduría Es Para saber hacer Sabiduría No conforme A la definición Del mundo Porque una persona Puede tener Mucha sabiduría Y andar fuera De los caminos Del eterno Pero nosotros Es pedir Sabiduría Para andar En los caminos Del eterno Un espíritu De sabiduría Para hacer La voluntad Del padre Por eso Puse aquí Ese último Salmo El principio De la sabiduría Es el temor Del eterno Buen entendimiento Tienen Todos los que Practican Sus mandamientos Aleluya Es guardar Sus mandamientos Proverbios 3.13 Dice Bienaventurado El hombre Que haya La sabiduría Y que obtiene La inteligencia Aleluya Jacob Santiago 1 Del 4 Al 5 Más tenga La paciencia Su obra Completa Para que seáis Perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala A Dios El cual Da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Claro Pedir Sabiduría Y a veces Hacemos énfasis En eso Pensando Que me va a dar Sabiduría Para saber Hacer un buen Negocio Me va a dar Sabiduría Para saber La sabiduría Que nos da El eterno Y hay que pedirles Sabiduría Para ser Un buen Esposo Nos da la sabiduría Para ser un buen Padre Un buen proveedor Para nuestra casa Para ser Tener esa sabiduría En nuestra cabeza Para ser Cabeza Los varones Los varones Ser la cabeza De su casa Ser ese proveedor Ser esa cabeza Y es tan importante Que en una cabeza En una casa Haya una sola cabeza Por eso La primera palabra De la Biblia Bereshit Es en el principio Pero había Una casa En la cabeza En nuestras casas Tiene que haber Una cabeza No puede ser El padre Y la madre Dos cabezas Por eso El eterno Pone un orden Y el hombre Va a proveer La mujer Va a estar En el mismo Sentir En el mismo Pensar En el mismo Propósito Alineados Al Mesías Alineados Al padre Y la madre Va a ser La cabeza De los hijos Mente de Yeshua Primera de Corintios 2.15 Porque quien conoció La mente Del Señor Quien le instruirá Mas nosotros Tenemos La mente De Mashiach La mente De Cristo Muchas veces decimos Ay nos fue dada La mente de Cristo Y Así como Algo muy simbólico Algo Tener la mente De Cristo Quiere decir Estar alineados A los propósitos De Yeshua Que son los propósitos Del padre La mente de Cristo Quiere decir Que tenemos Toda la Toda la capacidad Por todo el almacenamiento Necesario Todo el disco duro Disponible Para prepararnos Perfectamente Para ser Esposos Padres Y sobre todo Hijos suyos También hijos Para con nuestros padres Y obviamente Es instruirnos Para hacer Lo que sea Su voluntad Salmo 119 Como sabemos El salmo 119 Es un pasaje Es un salmo Que es Un acróstico Que son Ocho Versículos Ocho versos Por cada letra Comienza la letra hebrea Con los primeros ocho versos La bet Con los siguientes ocho Gimel ocho Así sucesivamente Este Obviamente también En la letra res Hay una parte Que es Una parte del salmo Que son ocho versículos Destinados A la letra res Aquí quiero Remarcar uno de ellos El verso 155 Dice Lejos está de los impíos La salvación Porque no buscan Tus estatutos Ese acróstico Que quiere decir acróstico Que en esos ocho versículos Claro en hebreo Empieza Esa porción Cada Cada verso Cada versículo Empieza con la letra res Y en el verso 155 Es uno de ellos La palabra Lejos En hebreo Es la palabra rajok Está de los impíos Impíos es otra palabra Que empieza con res Es rasha La salvación Esa no es con res Es la palabra yeshua La remarco porque Porque la palabra salvación Es yeshua El nombre de nuestro señor Entonces diría Lejos de los impíos Está yeshua Porque no buscan Tus estatutos Eso es en el salmo 119 Lejos de los impíos Está la salvación Permíteme un segundo Va a tomar un poquito de agua Vamos a Como mencioné La palabra rajok En la concordancia Strong Se está traduciendo Constantemente Como a gran distancia O lejano O aparte Ya totalmente Apartados Apartados de los impíos Está yeshua Prácticamente Ahorita vamos a ver Esa palabra impíos También Que es esta Rasha Rasha es malvado Impío también Pero es hombre transgresor Hombre malo Rasha Que comienza con res Entonces fíjate Que Rasha El hombre malvado Que creen ustedes Por que lo hará malvado Por que Será malvado Será que el eterno Lo creó Y desde que lo creó Ya venía todo ese mal Dentro de De la persona Hay quienes Podrían argumentar Que si Sin embargo Rasha Comienza con res Con un propósito Con cabeza Con mente Por que es malvado Que hay dentro de su mente De que ha estado llenando Su mente Rasha Es una persona mala Porque ha llenado de cosas malas Su mente Y sus acciones Van en ese sentido Rasha Se escribiría en hebreo antiguo De esta forma Que es la palabra malo Que es la palabra malvado O impío Se escribiría Comenzando con la letra res Que estamos viendo Que significa principio Principal Cabeza Que es una clara referencia A nuestro señor Yeshua Que él es la cabeza Ya lo leímos Después Sigue la letra Shin Que con el favor de Abba La vamos a ver el próximo martes En el estudio Este Y Shin Es el dibujo De unos dientes Que los dientes ¿Cuál es la función De los dientes? Pues triturar Agarramos algo No sé Unas nueces Unos cacahuates O no sé Una Lo que quieran Una manzana La masticamos ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos triturando Entonces tiene que ver Con triturar Con moler Y finalmente La letra Ayin Que ya vimos Ayin Significa ojo Y tiene que ver Con Con ver Con la visión Con ver Ya en un sentido Más espiritual Con el entendimiento Que Dios da Pero así Pero así A simple A simple vista O a simple interpretación Es la cabeza Que Tiene la cabeza Yeshúa Este Triturado O sea los dientes Es triturar Y Ver De manera Que si juntamos Es La cabeza Yeshúa Que fue triturado O sea Yeshúa Fue molido Fue Fue triturado Fue molido Fue golpeado Fue sacrificado Y El que ve El hombre malo Es el que solo ve El sacrificio De Yeshúa O sea si ve El sacrificio De Yeshúa Y ya Y no hace nada Al respecto Su vida no cambia Sus propósitos No cambian Sigue viviendo La vida Como si nada Hubiera pasado Aun conociendo El testimonio Y el saber Que nuestro señor Yeshúa Murió Y fue triturado Por nuestras Faltas Porque un Un hijo De Dios Es el que Recibe El sacrificio De nuestro señor Yeshúa Y se somete Sus mandamientos Es el que llena Su mente No con Cosas malas Sino llena Su mente Con Con palabra Y propósitos Del eterno Para conocer Más al eterno Y hacer sus propósitos De manera Que este mismo Salmo Lo podríamos Interpretar De la siguiente Manera Dice lejos Originalmente Dice lejos Está de los Impíos La salvación Porque no Buscan Tus estatutos Pero más Detallado Podemos ver Que habla De lejanos Y apartados A gran Distancia Están De la salvación De Yeshúa Todos aquellos Todos aquellos Que solo Ven su testimonio Porque no Buscan Sus estatutos Todos aquellos Que dicen No si yo Creo en Cristo Yo recibo A Cristo Pero no guardan Sus estatutos No andan En sus caminos Pictográficamente El que ve El que ve El sacrificio Del Mesías El que ve El testimonio Del Mesías Y ya Y no guarda La palabra El Eterno Pictográficamente Es la definición De Rashá De malo Jimena Pares Menciona Eso hace referencia A una mente Reprobada Que escribe En romanos Así es Efectivamente El Eterno Nos da la oportunidad Nos da un disco duro Tan impresionante Una mente Tan capaz De aprenderse Toda la palabra Escrita así Directamente Y no Nada más Aprendida Sino Aprendida Con Capítulo Verso Con quien La escribió A quien Toda la información Todo el desglose De la escritura Y si preferí Y si hacemos eso A un lado Para llenar Nuestra mente De basura De pleitos Contiendas Iras Este De pasiones De la carne Y cosas Cosas malas O sea Si llenamos Nuestra mente De pecado Nuestras obras Van a ser De pecado Y efectivamente Si hay esa necedad De insistir Y perseverar En el pecado Y llenar nuestra mente De pecado Pues esa mente Reprobada Efectivamente Así es Hay que buscar Las cosas Del eterno Las cosas Del espíritu Hay que andar Y procurar Los caminos Del señor En todo momento En toda circunstancia Estamos viendo Que El significado De rey Es Principio Le pongo aquí Primer Que es primero Principio Cabeza Inicio Está Está Relacionado A la sabiduría Y También Está ligado A esperar Vamos a ver Ese concepto A continuación Reyes Está Está Relacionado A esperar Porque es el número Veinte Y el veinte Tiene que ver Con Es el número De esperar De ser paciente ¿Por qué? Porque Aquel Que es sabio A la cabeza Que es Yeshua Espera pacientemente Hay que esperar Pacientemente Y en lo que esperamos Andar En la sabiduría Del todopoderoso No Llenando nuestra Cabeza De Cochinadas De porquerías De pecados El número De rey Rey Mencioné Que está ligado El número Veinte El número Doscientos Veinte Veinte En el número Ordinario La letra Número Veinte Está relacionado Al veinte En cuanto Al número Al valor Numérico Pues es Doscientos El veinte Vamos a enfocarnos Primero en esa parte Es el número De Esperar De ser paciente Lo mencioné Tenemos ejemplos Al respecto Jacob Trabajó Veinte Años Esperando Esperando ¿Qué? Esperando Número Uno A que su Mujer Este Bueno Trabajó Para su Mujer Después Cuando obtuvo Su Mujer Siguió Trabajando Otro Tiempo Para Poderse Ir Israel Esperó Para poder Salir Ya De la Casa De Labán Israel Espera Veinte Años Por Libertador En Javín Eso lo Tenemos En Jueces Cuatro Uno Veinte Años Espera Salomón Para Completar Dos Casas Ahí No sé Exactamente Por qué Estaba Esperando A mi Gusto Como que No Porque No andaba Mucho Muy recto En los Caminos Del Eterno De hecho No andaba Recto Postergaba Los Los Planes Del Eterno Pero Bueno Son Veinte Años Que Espera Para Para Hacer Las Dos Casas Completar Las Dos Casas Veinte Años Jerusalén Esperó Su Cautividad Y Destrucción Y Veinte Años Esperó Israel El Arca Del Pacto Que Estaba En Kiriat Jearim En Primera De Samuel Siete Uno Entonces El Veinte Está Ligado A Esperar A Ser Paciente Como Lo Esperar Veinte Reyes Sabiduría Veinte Es Principio Y Cabeza El Principio De La Sabiduría Es El Temor Del Eterno Es Hacer La Voluntad Del Eterno Pero Que Estamos Viendo Lo Vuelvo A repetir El Hombre Sabio El Que Anda En Sabiduría El Que Clama Por Sabiduría Espera Pacientemente A A La Cabeza Que Es Yeshua Él Es La Cabeza A Él Vamos Mientras Esperemos Hay que Esperar Andando En el Consejo Del Eterno En la Palabra Del Eterno Este En Sabiduría Con Espíritu De Sabiduría En Gematría Doscientos Dice Ahí Es 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 Doscientos Doscientos Nos Habla Acerca De De Que Algo Todavía No Está Completo Totalmente Nos Habla Y Vamos A Leer Dice Le pongo Insuficiencia En Que Sentido Insuficiencia Vamos A Leer Dice Felipe Le Respondió Doscientos Denarios De Pan No Bastarían Para Que Cada Uno De Ellos Tomase Un Poco Juan Seis Siete Doscientos Es decir Doscientos No es Suficiente Doscientos No Alcanza Si Vemos Resh Significa Principio Fíjate Estamos Ya Prácticamente En La Recta Final Empecé El Estudio Diciendo Que Es La Recta Final De Esta Serie Del Alefato Hebreo Significa Principio Y Está Prácticamente Al Final Del Alefato Eso Nos Habla Que El Señor Lo Que Dice Directamente También Principio Por eso Está En Final Pero Significa Principio Pero Si Vemos Aunque Está En El Final Ya En La Recta Final Del Alefato El Próximo Shabbat Ya Terminamos Estamos En Reyes El Próximo Shabbat Y Atab Falta La Shin Y Atab Y Se Acabó Tiene Un Valor De Doscientos La Semana Próxima La Letra Tab Que Vamos A Ver La Shin Trescientos Y Finalmente La Tab Cuatrocientos Entonces Aún Cuando Está Ya Al Final Del Alefato Tiene El Valor Numérico De Doscientos Que Representa Estar A La Mitad Alef Vale Uno Tab Vale Cuatrocientos Reyes Está En Ese Punto Medio Justamente Que Tiene Un Valor De Doscientos O sea Es Un Punto Medio Es Algo Que No Está Aún Este Total Mente O sea No Está Completado En Su Totalidad Pero Este Por eso Vemos Ahí Doscientos No Bastarían Entonces Tiene Mucho Que Ver También Con Nuestra Mente Con Nuestros Propósitos Nuestros Propósitos Nuestra Mente Nuestros Planes Nuestros Todo Lo Que Hagamos Todo Lo Que Planeemos Por Nuestra Capacidad Mental No Va A Ser Suficiente Para Llegar Darnos Un Lugar En La Vida Eterna Es Necesario Esperar Pacientemente A la Cabeza A Nuestro Señor Yeshua No Confiar Lo Que Hay En Nuestra Cabeza Lo Que Hay En Nuestra Cabeza Es Insuficiente Para Alcanzar Lo Eterno Es El Número De Esperar Vamos A Leer Algunos Pasajes Que Nos Hablan De Esto Génesis 31 41 Así He Estado 20 Años En Tu Casa 14 Años Te Serví Por Tus Dos Hijas Y Seis Años Por Tu Ganado Y Has Cambiado Mi Salario Diez Veces Entonces Que Estuvo Haciendo Jacob Estos Veinte Años Bueno Estaba Preparando Trabajó Trabajó Este 14 Años Por Las Dos Mujeres Y Dice Aquí Seis Años Por El Ganado Ya Teniendo Su Familia Y El Ganado Pues Ahora Si Salió De Casa Salió Ya Salió Ahí De Ahora Si Que Ya Esperando Ese Lapso De Veinte Años Tiene Que Ver Con Esperar Jueces 4 Del 1 Al 3 Dice Después De La muerte De Aod Los Hijos De Israel Volvieron A Hacer Lo Malo Ante Los Ojos Del Eterno Hacer Lo Malo Porque De Que Estarían Llenando Sus Mentes Ustedes Creen Que Si Nuestra Mente Estamos Meditando Constantemente En la Palabra Del Eterno Siempre A la Hora De Tomar Una Decisión Vamos A Hacer Lo Malo Que Naturalmente Nos Va A Llegar La Información De Hacer Lo Malo Por eso Es Tan Importante Ver Que Estamos Haciendo Con Nuestro Disco Duro Con Nuestra Mente Nuestro Disco Duro Integrado Ya Que El Eterno Si Nos Diseño Fíjate Si Un Disco Duro De 20 Gigas Cuesta 800 Dólares Ahora Imagínate Nuestra Mente Con 250 Vezes Más Capacidad 250 Por 800 Saca La Cuenta Y Es Un Dineral Somos Millonarios Tenemos Un Dineral Nada Más Acá En La Cabeza Es La Pura La Pura Mente No Hay Que Desperdiciar Es Esa Capacidad De Esta Mente Este Disco Duro Hay Que Instruirnos Hay Que Llenarlo De Información Es Una Tristeza Si Para Que Va Querer Comprar Un Disco Duro De 20 Gigas Si No Le Vas A Poner Ahí Bien Poquito Mejor Compras Uno Más Chico Bueno Hay Que Desperdiciar Este Cuando Uno Tiene Mucha Capacidad Andas Buscando Ahora Que Le Pongo Que Más Guardo Aquí Tenemos Uno Que La Cabeza De La Palabra Del Eterno De Los Propósitos Del Eterno Dice Jimena No sirve De Nada Si No Lo Ponemos Por Obra Como Salomón Efectivamente Así Entonces Me quedé Aquí En el Verso Dos Dice Y el Eterno Los vendió En mano De Jabín Rey De Canán El Cual Reino En Azor Y el Capitán De su Ejército Se Llamaba Asísara El Cual Habitaba En Aroset Goín Entonces Los hijos De Israel Clamaron Al Eterno Porque Aquel Tenía Novecientos Carros Errados Y Había Oprimido Con Crueldad A Los Hijos De Israel Por Veinte Años Veinte Años Ahí En Espera Entonces El Veinte Es Un Número De Esperar Esperar Al Eterno Esperar A Yeshua Efectivamente Yeshua Es Eterno Hay Que Esperarlo En Sabiduría Utilizando Nuestra Mente Para Andar En Sus Propósitos Para Instruirnos Y Preparar Y Llenar Nuestra Mente De Información Para Tomar Las Decisiones Del Reino De Los Cielos Levítico 8 12 Pongo Aquí Por Último Reche En La Escritura Y Derramó Del Aceite De Unción Sobre La Cabeza De Aarón Y Lo Ungeó Para Santificarlo Entonces Como La Semana Pasada Mencionaba Aarón Si era Una Persona Kadosh Era Una Persona Muy Santa Muy Apartada Muy Reservada Para Un Propósito En Cuanto A Si era Sadik Si era Muy Justo Bueno Ese Tema No Se Menciona Tanto En La Escritura Pero Bueno Es Otro Pero Dice Que Se Le Ungía Sobre La Cabeza Entonces Esa Palabra Cabeza Es En Hebreo Rosh Que Constantemente Se Está Utilizando En La Escritura Pero Fíjate Se Ungía La Cabeza ¿Por Qué? Porque Es Una Persona Que El Manos ¿Por Qué No Le Ungía Los Pies ¿Por Qué No Le Ungía La Rodilla Los Codos No Sé Las Orejas Claro Si Había Ciertos Momentos En Los Cuales Se Hacía Eso Se Tenían Que Rociar Agua En Las Manos En Los Pies Incluso A veces Se Tomaba Aceite Junto Con Con La Sangre De De La Expiación Ahí Lo Podemos Ver De Corriendo Aquí El Disco Duro En Levítico XIV Si Eran Las Leyes La Ley Del Leproso Para Purificar El Leproso Efectivamente Se Tenían Que Poner Aceite Con Sangre Y Se Ponía En La Oreja Se Ponía En El Pied Pero Eso Era Muy Muy Aquí Específicamente Esta Unción Sobre La Cabeza Era Para Santificarlo Que Santificarlo Es Apartarlo Es Te vas Ocupar Y Te vas A Dedicar Al Servicio Exclusivo Del Todopoderoso Por Eso Es Necesario Que Tu Cabeza Tu Mente Sea Llena Sea Llena Sea Alimentada Con Palabra El Eterno No Te Vas A Mezclar Con Otra Cosa Y Obviamente Si Fue Ungido En La Cabeza No Es Para Que Su Cabeza Luego En La Tarde Se Aprendiera Unos Libros De Como Hermanos Voy a Estudiar Aquí Este Un Poco De Metafísica Y Un Poco De Esto Y Un Poco De Esto La Cabalá Que Es Ah Bueno Estoy Estudiando La Palabra El Eterno Pero Ahora Voy a Estudiar Todo Lo Que Hay Detrás Y Todos Los Misticismos Y Todas La Tantas Barbaridades Cosas Que Se Enseñan Que No Es La Palabra El Eterno Aarón Como Persona Santa Jamás Iba Estar Haciendo Eso Porque Fue Santificado Su Cabeza Fue Ungida Con Aceite En Simbolismo De Que Iba A Resguardar Sus Pensamientos A Reservar Y A Dedicar Sus Pensamientos Su Mente Todo Lo Que Almacena En Su Cabeza Al Eterno Y La Palabra El Eterno Nosotros Somos Llamados A Ser Sacerdotes No El Yeshúa Es Nuestro Somos Sacerdote En Orden De Melquisedec Sin Embargo La Unción De La Cabeza Si Viene Para Nosotros Como Sus Sacerdotes Que Significa Eso De Que Nuestros Nuestros Pensamientos Nuestra Mente Todo Sea Santificada Para El Todopoderoso No Podemos Estar Aprendiendo Torá Y A la Vez Estar Aprendiendo Brujería Que Tradiciones De Hombres Y No Palabra El Eterno No Podemos Estar Estudiando Torá Y Otras Espiritismos Y Otro Tipo De Cosas Que Es Muy Común Hay Que Santificar Nuestra Mente Al Todopoderoso Isaías 44 6 Dice Así Dice El Eterno Rey De Israel Y Su Redentor El Eterno De Los Ejércitos Yo Soy El Primero Y Yo Soy El Postrero Fuera De Mí No Hay Dios Fíjate Como me gusta Este pasaje Porque Dice El Eterno Rey De Israel Una Referencia Al Padre Y Su Redentor Su Redentor Está Hablando De Que Está El Padre El Rey De Israel Y Está Su Redentor El Tiene Un Redentor Cuyo Nombre Es Yud He Bab He Sebaot El Eterno De Los Ejércitos Entonces Cuando Vemos El Eterno De Los Ejércitos Es Un Título Es Un Nombre De Nuestro Señor Yeshua Quienes Dicen Que A ver Que Estás Diciendo Aquí Efectivamente El Eterno De Los Ejércitos Podemos Traducirlo De Aquí De Isaías 44 Que Es El Título Es Uno De Los Nombres Nuestro Señor Yeshua Y Con Claridad Habla De Del Padre Y De Yeshua Dice Yo Soy El No Hay Dios El Primero La Palabra Para Primero Es La Palabra Rishon Que Empieza Con Resh Viene Resh De Ahí Viene Reshid Es Principio Rishon Es Primero Rosh Es Cabeza Resh Es La Letra Todo Viene Del Mismo Fundamento Que Es De Principio Y Si Se Fijan Empieza Con Resh La Palabra Para Postrero O La Palabra Para Último Es Lo Mismo Es La Palabra Ajar Que Ajar No Comienza Con Resh Sino Termina Con Resh El Último Termina Con Resh El Primero Comienza Con Resh Que Quiere Decir Eso Que El Yo soy El Primero Yo soy El Postrero Los Últimos Serán Los Primeros Todos Estos Pasajes Que Podemos Ver En La Escritura Pero Que Significará Que El Primero Comience Con Resh Porque Tiene Que Ver Con Principio Y El Postrero Termina Con Resh Porque Es El Antónimo La Otra Parte Es El Último Termina Ahí Con Resh Es Algo Maravilloso Apocalipsis 22 13 Dice Yo soy El Aleph Y Latab El Principio Y El Fin El Primero Y El Último Mateo 20 16 Así Los Primeros Serán Posteros Y Los Posteros Primeros Porque Muchos Son Llamados Más Pocos Elegidos Este Pasaje Hay 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 No Lo No No Entendemos Mucho De hecho El Otro Día Un Compañero En el Trabajo Mi Hijo No 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 Es No Es Observante De los Mandamientos De Dios No Lea La Biblia Pero Conoce El Pasaje Me Dice Oye La Biblia Dice Que Los Posteros Serán Los Primeros Los Primeros Postreros Y Los Primeros Que Significa Eso Y Es Algo Que A veces Escuchamos Oímos Y No Podemos Razonar Bien Nos Habla De La Maravilla Del Eterno De La Gracia Del Eterno De La De La Misericordia De Nuestro Abba Es Algo Que Me Es Como En El Elevador El Elevador Entra Unos Primero Y Luego Los Últimos Entran Y Se Primero Porque Uno Está Más Atrás Entonces El Elevador Es Pues En Ese Sentido Como Mateo 20 16 Si Lo He Comentado A Través De Los Años Pero Algo Que Tenemos Que Entender Es Que El Eterno Es Misericordioso Es Bueno Y Nosotros Si Nosotros Tenemos Un Un Trabajo Es Un Ejemplo Que Escuchen Alguna Vez Si Si Tenemos Un Trabajo O Vamos Trabajo Que Va A Durar Un Día Y Les Dijo Saben Que Yo Los Quiero Contratar Ocupo Siete Personas De Las Siete Personas Ocupo Que Cinco Lleguen A Las Ocho De La Mañana Este Y Que Todos Trabajar Les Voy a Asignar El Trabajo Cada Uno Cinco Van Llegar A Las Trabajar Está Bien Y Este Les Voy a Pagar A Cinco Trabajan La Jornada De Ocho De La Mañana A Cinco De La Tarde Pero Otros Nada Más Llegaron De Tres De La Tarde A Cinco De La Tarde Hicieron El Trabajo Y A La Hora Que Les Pagar Les Digo A Los Siete Les Pagar La Misma Cantidad A Cien Dólares Vámonos Este Ciento Cincuenta Dólares Vamos a decir Doscientos Dólares Redondeando Números Eso No Va a Pasar Porque No Me Alcanzaría Jamás Contratar Personal Así Pero Bueno Doscientos Dólares A cada Uno Por Un Día De Trabajo Siete Personas Que Van A Decir ¿Qué Injusticia Es Esa? Cómo Nosotros Llegamos Desde Las Ocho De La Mañana Y Estuvimos Hasta Las Cinco De La Tarde Estos Llegaron A Las Tres De La Tarde Y ¿Por qué Les Pagas Igual Que Nosotros Nosotros Trabajamos Mucho Nosotros Hicimos Esto Nosotros Escarbamos De Todos Los Montones De Tierra Que Sacamos Y Nada Más Bien Poquito Digo Pero Yo Les Estoy Pagando Y Tengo Ganas De Pagarles De Esta Forma Yo Con Les Digo Yo Tengo Si Tengo Dinero Para Pagarlos Yo Con Gusto Se Los Pago Así Es Dios El Eterno Es Bueno El Eterno El Eterno Es Tan Bueno Que Él Tiene De Él Es El Oro La Plata Son Todas Las Cosas Y Él Es Misericordioso Claro Es Justo Pero Si Él Quiere Dar A Todos Y En Amor Igual Pues Así No Hay Es Que Para Estar En La Mente Y Estar En La Mente Del Mesías Necesitamos Ver Las Cosas No Desde El Punto De Vista Carnal Nuestro Porque Cuando Lo Vemos De Nuestro Utilizando Nuestra Mente Utilizando Nuestra Nuestro Intelecto Nuestros Pensamientos Nuestra Forma De Pensar Vamos A Chocar Constantemente Con Los Propósitos Del Eterno Entonces Uno De Es Es Hay Veces Decimos Ay No Este Hay Veces No Queremos Tener Tanta Compasión Con Los Hermanos Porque Decimos No Es Que Este No Ha Demostrado Sus Obras Hay Que Ser Duro Y A Lo Que Voy Si No Hay Que Tampoco Darle Todo Así A Manos Abiertas Porque Puede Ser De Tropiezo Para Algunos Pero Si No Hay Que Ser Tampoco No Hay Que Ser No Hay Que Tratar De Utilizar Nuestra Mente Y Aplicar Nuestra Justicia Sino La Del Todo Poderoso Y Algo Muy Importante Que Les Decía De Esto Es Necesario Que Utilicemos La Mente De Mashiach Estemos Dispuestos A Nuestra Mente Que Sea Que Nuestra Mente Vengan La Palabra Del Todo Poderoso Y Hacer Las Cosas De Acuerdo Sus Propósitos ¿Por Qué? Porque Un Hombre Sabio Un Hombre Que Está Aprendiendo Y Llenando Su Mente De Sabiduría Celestial Sabiduría Del Todo Poderoso En Base A La Palabra No Es Un Hombre Que Se Va A Enojar Cuando Le Dicen Sus Verdades No Es Un Hombre Que Cuando Recibe La Palabra La Va Acatar Hay Que Pedir Junto Con La Sabiduría Al Eterno Que El Eterno Ponga Nosotros Un Espíritu De Humildad Y De Obediencia A Su Palabra Pero La Característica De Una Persona Un Hombre Que No Es Sabio Que Le Dices Y Se Enoja No Pero No Que Yo Eso Es Una Mente Que No Se Está Alineando A La Voluntad Del Todo Poderoso Hermanos La Última Parte Y Ahora Si Con Día De Hoy La Palabra Resh Pobreza No Le Dediqué Tiempo A Esta Parte Si Lo Tenía Ahí Pero Ya Se Me Hacía Bastante Material La Palabra Rosh Como Lo Mencioné Significa Cabeza También Está Relacionado Al Líder A La Cabeza Jefe La Palabra Rav Rav Así Como De Ahí Viene Rabino Y Todo Eso Significa Grande Significa Cabeza De Casa Importante Gran Riv Es Defiende Ese También La Tenía Por Ahí La Quité Hace Unos Minutos La Palabra Reshit Significa Principio Una Palabra Muy Importante Con La Resha La Palabra Ruaj Ruaj Que Es El Viento Aliento Exhalación Pero Lo Que Se Traduce En Nuestras Biblias Como Espíritu El Espíritu El Ruaj Del Eterno El Ruaj Elohim Ruaj Ruaj Hakadosh Ruaj Kodesh Ruaj Hakodesh Se le Llama En La Tradición Aunque Es Ruaj Kadosh Como Viene En El Tanaj La Palabra Ra Que Si Vimos Es Disfuncional Hacerlo Malo Aquel Que Nada Más Ve Al Mesías Aquel Que Ve A La Cabeza Que Fue Que Fue Triturada Que Pagó El Precio Por Los Pecados Pero Nada Más Lo Ve Sin Que Haya Obras Rishon Significa Primero Y La Palabra Rasha Que Es Malvado Impío Ra Si Viene Mal Rasha Viene De Ra Ra Significa Malo Mal Rasha Es El Hombre Que Hace El Mal El Hombre Malvado Efectivamente Hermanos Éxodo 4 8 Si Aconteciere Que No Te Creyere Ni Obedecieres A La Voz De La Primera Señal Creerán A La Voz De La Postrera Palabras Bien Importantes Que Nos Quedamos Es Rishon Es Primero Rosh Es Cabeza Y Voy a Leer Aquí El Salmo 119 60 Es El Último Versículo Que Vamos A Terminar Dice La Suma De Tu Palabra Es Verdad Y El Eterno Es Todo Juicio De Tu Justicia Este Versículo Se Traduce En La Reina Valera Como La Suma De Tu Palabra Es La Verdad En Hebreo Es La Palabra Rosh Rosh Significa La La Cabeza El El Principio Pero Aquí se Traduce Como La Suma De Tu Palabra Es La Verdad Es Algo Cierto La Suma De Su Palabra Es Su Verdad Pero El Principio Desde El Principio Su Palabra Es Verdad También Y El Eterno Es Todo Juicio De Tu Justicia Hermanos Con eso Terminamos El Estudio De La Letra Resh Lo Más Importante Que Entendamos No Es Que Resh Significa Principio Lo Más Importante No Es Que Entendamos Que Resh Que La Biblia Comienza Con Con Esta Palabra Bereshit Que Es Reshit Que Es Principio Lo Más Importante Que Entendamos Es Que El Eterno A Cada Uno De Nos Nos Va A Pedir Cuentas Que El Eterno A Cada Uno De Nos Nos Ha Dado Un Un Potencial De Mente Increíble Impresionante No Nada Más Nos Dio Los Mandamientos Sino Nos Dio La Capacidad De Almacenar Su Palabra En Nuestra Mente Y Ponerla Por Obra Y Guardarla En Nuestro Corazón Por Eso Nos Va A Pedir Cuentas Y Es Importante Que Nos Cada Cosa Que Hagamos Cada Cosa Que Aprendamos Cada Cosa Que Pensemos Y Salga Que La Pensemos Y Después Salga Por Nuestros Labios O Que Pensemos Y Después La Pongamos Por Obra Nos Analicemos Y Veamos Si Es Conforme A La Habita Actualmente Que Es Contraria A La Palabra Del Eterno Les Garantizo Que Mucha ¿Por Que? Porque Lo Que Oímos En Las Escuelas No Se Diga En Los Medios De Comunicación Es Contrario A La Palabra Del Eterno Lo Que Vemos En Las Películas Lo Que Se Ve En Los Videojuegos En Las Caricaturas Para Los Niños Está Lleno Repleto Perdón De Acciones Abominables A La Palabra Del Eterno Está Repleto De Idolatría Lleno De Perdición Y El Todopoderoso Nos va A pedir Cuentas Que Estamos Haciendo Con Nuestra Mente Hay Que Pedir Al Eterno Y Vamos A Terminar Este Tiempo Con Una Oración Pidiendo Al Eterno Que Pongan Cada Uno De Nosotros Un Espíritu De Sabiduría Abacadocio Gracias Te damos Padre Por Este Hermoso Día Señor Por Este Día Reposo Gracias Porque Tu Palabra No Vuelve Vacía Señor Sino Tu Palabra La Has Dado Señor La Escribiste Hice Tu Palabra Que Fue Escrita Por Tu Dedo Sobre Piedra La Diste Tu Siervo Moisés Diste Tus Mandamientos En Esas Tablas De La Escritas En Piedra Padre Pero No Queremos Señor Que Únicamente Quede Escrito En Piedra Señor Porque Esas Piedras Esos Mandamientos Que Tu Escribiste En Piedra Ni Se Sabe Dónde Están Actualmente Sino Lo Que Importa Padre Es Que Sean Escritos En Nuestra Mente Y En Nuestro Corazón Padre Estamos Nosotros En Este Día Reposo Delante De Ti Padre Las Personas Que Estamos Conectadas Queremos Venir Delante De Tu Presencia Señor Y Clamar A Una Sola Voz Pedirte Padre Que Escribas Tus Mandamientos En Nuestra Mente Y Nuestro Corazón Pero Sobre Todo Padre Revelanos Señor Todas 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 Cosas Malas Que Hay Dentro De Nuestra Mente Es Una Abominación Delante De Ti Padre Todas Toda Cosa Que Hemos Hecho En Otro Tiempo Todo Sentimiento De Culpabilidad Que Hay Nuestra Mente Todo Rencor Que Tenemos Almacenado En Nuestra Mente En Nombre De Yeshua Padre Yo Te Pido Señor Que Tú Lo Quites Padre De Nuestras Mentes Padre Te Pido En El Nombre De Yeshua Padre Que Podamos Tener A partir De Este Día De Reposo Una Nueva Mente Una Nueva Mentalidad Señor Que De Nada Serviría Que Nos Dieras Físicamente Otro Cerebro Para Almacenar La Misma Basura Si No Padre Queremos Tener Otra Mentalidad La Mentalidad De Yeshua Queremos Seguir Tu Modelo Abba Padre Reconociendo A Yeshua Como Nuestra Cabeza Y Al Hombre Que Has Puesto Por Cabeza De La Mujer Asumir Esa Responsabilidad Porque Es Lo Que Es Padre Es Un Compromiso Delante De Ti Una Una Responsabilidad Que Has Puesto De Nosotros De Proveer Para Los De Casa De Estar Atentos A Nuestra Esposa Señor A Nuestros Hijos A Los De Nuestra Casa Señor Padre Te Pido En el Nombre De Yeshua Señor Que Traiga Revelación A La Mente De Cada Uno De Mis Hermanos Padre Para Que Cada Uno Señor Pueda Eliminar La Información Que No Es Buena Que Está En Nuestras Mentes Pero Para Ahora Si Señor Utilizar Nuestras Mentes Para Ser Instruidos En Tu Verdad Padre En Tu Palabra Terminamos Leyendo El Último Versículo Diciendo La Suma De Tu Palabra Es La Verdad Porque Eso Es Lo Que Queremos En Nuestra Mente Tu Palabra Señor Tu Palabra En Nuestra Mente Es La Verdad Tu Palabra De nada Nos Sirve Tu Palabra Teniendo Una o Mil Biblias En Nuestras Casas Escritas Ahí En Hojas De nada Nos Sirve Nos Es Mejor Tener Uno O Dos O Tres Versículos Memorizados Pero No Conformarnos Sino Poder Ir Aprendiendo Tres Cuatro Cada Día Señor Pero No Aprenderlos Nada Más Y Tenerlos Ahora Si Almacenados Nada Más En La Cabeza Sino Poder Vivirlos Padre Poderlos Poner Por Obra Cada Día Señor Quita Toda Flojera Que Tenemos Toda Flojera De Pensar Toda Flojera De No Querer Aprender Señor Tus Propósitos De No Querer Aprender Tu Palabra De Tener Escusas De Que El Tiempo Es Poco De Que Ya No Tengo La Capacidad De Que Estoy Más Viejo Nada Señor Que 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 Podamos Hacer Las Cosas Como Tú Las Diseñaste Abba Y Podamos Seguir Ese Modelo Cada Día Padre En Este Tiempo Ante Esta Cultura Se Ha Promovido Mucho También Señor Que La Mujer Sea La Que Se Levanta Por Cabeza En Su Casa Padre Yo Te Pido De Todo Corazón Mis Hermanitas Padre Que Están Haciendo Esa Función En Su Casa Padre De Ser Cabeza En Su Hogar Tú Pongas En Ellas También La Sabiduría Y Un Espíritu De Sabiduría Padre Para Que Ellas Asuman Su Lugar Señor Y Si Lo Están Haciendo Porque Sus Esposos No Están Sujetos A Yeshua Padre Pon En Ellas Un Espíritu De Sabiduría Para Saber Compartirle Al Esposo Que Se Sujete A Yeshua Y Poder Estar Ellas En El Lugar Que Tú Las Has Puesto En Su Casa Señor También Sometidas A Su Marido Que Está Sometida a Yeshua Padre Y A Todas Mis Hermanas Señor Que Estén Batallando Con Esto Porque Vienen De Un Matriarcado Porque Por La Situación Que Sea Padre Yo te Pido Señor Tú Les Es La Convicción De Que Tú Eres Padre No Porque Esté Una Mujer Sometida A Un Hombre Que Está Sometido A Yeshua Quiere Decir Que Es Menos Padre No Para Nada Al Contrario Señor El Que El Hombre Nos Está Dando La Oportunidad De Ser Cabeza De La Mujer Es Una Bendición Para La Mujer Padre Porque Nos Estás Pidiendo Que Amemos A Nuestras Mujeres Nos Estás Pidiendo A Nuestra Esposa Nos Estás Pidiendo Que Proveamos Para Nuestra Casa Nos Estás Pidiendo Que Nos Levantemos Como El Varón Y Que Sigamos El Ejemplo De Yeshua Que Nos Amó Y Que Murió Por Nosotros Para Darnos Vida Así Mismo Padre Ejemplo Nos Pides A Nosotros Padre Trae Esa Convicción Te Shalom Hermanos Mucho gusto El poder El poder Compartir este estudio El día de hoy Con el favor de Abba El próximo Martes Martes Siete de la noche Horario De California En Estados Unidos De Baja California México Es Siete de la tarde Es la hora Del Pacífico Así se le llama Acá en Estados Unidos Cada uno Si nos ve de otros países Por favor Tomar eso como referencia Es el estudio De la letra Shin Para finalmente De aquí a ocho días El próximo Shabbat Ahora sí Concluir con la letra Tab Que bendición El Eterno Les bendiga Les guarde Que sigan teniendo Un bendecido día de reposo Shalom Saludos a todos Tú eres Mi fuerza Elohim Tú eres Mi apoyo Adonai Tú eres Mi gozo Y mi paz Tú eres Mi amor 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 Gracias.